Bien, Canatra ofrece conferencia de prensa sobre el paro de transporte. Usuarios rechazan esta medida. Edgar Tovares, desde la terminal de transporte de Albrook, tiene el informe. Buenas tardes, Edgar. Cuéntenos. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes a ti y a la amable audiencia de Next Noticias. Importante lo que dices porque a esta hora ya acaba de terminar esta conferencia de prensa que acaba de brindar Canatra. Su dirigente Dionisio de Gracias hizo un resumen de lo que ha sido este paro convocado a nivel nacional. Recordemos que Canatra, la Cámara Nacional de Transporte, aglutina a todos los gremios de transporte público a nivel nacional. Y a pesar de que no ha sido efectiva en su totalidad, sí ha causado un significativo caos, principalmente en el área oeste y la ciudad capital. Algo que cabe destacar, que ellos hicieron énfasis en que no llevan dos ni tres días tratando de llegar a un acuerdo con el gobierno, sino que esta es una lucha que ya viene más de un año. Y mencionaron dos figuras del gobierno que a juicio de ellos han sido incapaz de resolver el conflicto y de llegar a una solución. Y se trata del ministro Milton Enríquez, titular de gobierno, y Julio González, director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Por tal razón han pedido la intervención y la comunicación directa con el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Algo también que es importante destacar, que han pedido disculpas al gobierno, perdón, a los usuarios por todas estas molestias. Pero vamos a escuchar rápidamente parte de esta conferencia de prensa que ofrecía Dionisio Rodríguez, dirigente de Canatra. ¿Cuál es el mensaje para el gobierno? Porque es dañino para ambos, tanto para los usuarios como para... Dejen mejorar el servicio. Guadalupe, lo que veíamos era el malestar de los usuarios que desde temprano han tenido que pasar un calvario. Si normalmente hay problemas con el transporte público en el país, ¿cómo ha sido el día de hoy que no hay buses, ni piratas, ni diablo rojo, que son los que transportan en su mayoría a las personas, ya que el Metrobús no ha sido todavía eficiente para afrontar las necesidades del transporte en Panamá? Algo que es importante decir que los usuarios han pedido que ya de una vez por todas, el gobierno se siente, dialogue y a través de una mediación, se pueda buscar una alternativa para mejorar la solución. Con el transporte público, un problema que en Panamá es uno de los principales que más está afectando a los usuarios, porque salen desde muy temprano para llegar a sus trabajos y tienen que llegar tarde, producto de que hay escasez de buses. Pero ahora sí, vamos a escuchar a Dionisio de Gracia, haciéndole un llamado al presidente para que los atienda. Hoy se van a mantener acá en la terminal de Albrook, donde tienen sus oficinas para que los llame, les diga dónde y también pueda ya de una vez por todas solucionar. Escuchemos. El llamado y fuimos bien claro, el paro es 24 horas. 24 horas, suspendemos el paro, nos reunimos, como siempre hemos hecho, se evaluamos y ahí tomaremos la decisión qué vamos a hacer. Para que nos cuente un aproximado de cuántas piqueras se han integrado a este paro y cuántas no a nivel nacional de las siete provincias que participan actualmente. Bueno, es que el paro es llamado por la Cámara Nacional de Transporte. Es que yo estoy escuchando que si Cotradin apoya, que si no apoya Cotradin, no es parte de Canatra. Ahora, nosotros fuimos claros, el paro es de las organizaciones Canatra y el 100% de las organizaciones Canatra están en paro. ¿En el caso de Cicotrad que repudió la acción que ustedes anunciaron el día de ayer? Sí, ellos son libres y es parte de algunas de las piqueras de Cicotrad que están en paro. Ellos son libres y para eso existe el transportista de Aglutin en la organización que quiere. Pero Cicotrad no solamente representa el transporte colectivo de este país ni de la provincia de Panamá porque si ven el oeste, tiene diferentes oraciones, el oeste está parado, ven el sector. Si a las 12 de la noche de este miércoles no se llega a una solución, no reciben una llamada del presidente de la república, ellos se estarían reuniendo. Y entonces allí estarían decidiendo con las bases qué acciones van a hacer entonces posteriormente toda vez que no han recibido en caso tal de que antes de las 12 de la noche de este miércoles reciban alguna respuesta del gobierno como en estos momentos están dando conferencia de prensa en el ministerio de gobierno. Entonces allí ellos estarían parando de inmediato esta medida. Por supuesto muy pendiente con este caos que se ha generado. Ellos han descartado que no se trata de intereses políticos tampoco. Hay un interés de generar algún aumento de pasaje. Todo se trata del tema de la ley que permite la importación de buses. Por supuesto en el noticiero estelar más detalles de lo que ocurre con este paro que ha ocasionado un caos por parte de Canatra a nivel nacional Guadalupe. Es todo por el momento. Regreso contigo a los estudios. Regreso contigo a los estudios. Regreso contigo a los estudios.